Yo te encontré pa' que me cures Aquella herida que yo tuve No estaba sola, yo allí estuve Tal vez será lo que nos une La que me los baja cuando se me sube No es donde quiera, me presume Me dice, maldito, ten tus rosas, no me ayudes Pero este maldito siempre te lleva a las nubes Y estando en el jale ya no paro, disparo Me agarran al que ando cuidando Piensas que me vale y yo aquí vengo enojado Pensando en que estará pensando Luego me la paso como un vago Malandro con el corazón esperando Yo sé que tú eres bipolar Pero mi celular quedó todo estrellado A mí me recompensa tu sonrisa Y cuando voy llegando no más verte a la carita Y fumo Hydro pero no he fumado ahorita Porque no suelto el trinche y está la pinche brillantina Desde que te vi no sé la hora Ella es la que va por mí cuando me topan La mera buena vez es princesa o demonia Bien afanoso cuando llego a la colonia Luego me la paso como un vago Malandro y zumbando Yo soy el ondeado Luego me la paso como un vago Malandro y zumbando Yo soy el ondeado Cuando estaba sola yo ahí estuve Tal vez era lo que nos une Aunque menos baja cuando se me sube No donde quieras me te sube Te dice maldito ten tu roja no me ayudes Pero este maldito siempre te lleva a las nubes Cuando te quiere y todo lo que jure Hasta que la muerte te quere nunca lo dure Si ya se dio deja que furia no te apure Miro la luna porque ella es donde me sube Quiero decirte todo lo que quiero Como una rosa acariciarte tu prelo Ya te besé ya no me importa si lo quiero Ni tengo mi capucha porque vengo del infierno No me abres de guerra porque siempre me lo llevo Con mi cara nadie quiere donde la vuelvo Pero de nada usted me quiere y no le niego Mi super feliz voy con todo el ganadero Si alguna vez el amor sujeto yo quiero Estaría mal alguna vez es de veneno Estaría bonito si conmigo me la llevo La forma bonita a veces crece en el desierto Tírame, quiéreme, tírame, desbórrame Si tienes amor y quieres llevarme Desbéname, sígueme, amame, desbélate y contéstame Cuántame, si quieres pegamos no más acuerdas de él Tírame, quiéreme, tírame, desbórrame Si tienes amor y quieres llevarme Sígueme, sígueme, amame, desbélate y contéstame Cuántame si quieres pero amor no más acuerdas de él Y estando en el cable ya no paro, disparo, me agarra, no te ando cuidando Piensas que me van y yo aquí vengo en los manos Pensando en que estarán pensando Luego me la paso como un vago Malandro con el corazón esperando Yo sé que tú eres mi molar Pero mi celular quedo todo estrellado A mí me recompensa tu sonrisa Y cuando voy llegando no matarte a la narita Si fumo jairo pero no he fumado ahorita Porque no se suelte y chiste a la piche brillantina Desde que te vi no se la mora Ella es la que va conmigo cuando me topan La mera buena vez es princesa o demonia Bien afanosos cuando llego a la colonia Luego me la paso como un vago Malandro y zumbando Yo soy eloteado Luego me la paso como un vago Malandro y zumbando Yo soy eloteado 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 Yo soy eloteado